Hola, les saluda María del Maris Aguirre, sedeño periodista de la Oficina de Divulgación e Información de la Universidad de Costa Rica y quiero presentarle las informaciones que se generan aquí en nuestra alma mater a continuación. Escuchemos. Queremos invitarlo e invitarla a la presentación de Teatro Brujas del 1 al 17 de mayo, los viernes y sábados a las 7 de la noche y el domingo a las 5 de la tarde en el Auditorio Abelardo Bonilla, es decir, en el sótano de la Escuela de Estudios Generales. El costo de 2.000 colones de estudiantes con carné y adultos mayores y 3.000 colones la entrada general. Para hacer sus reservaciones puede llamar al 88050962. También queremos invitarlo e invitarla para que se acerque a la Universidad de Costa Rica y participe en el primer foro institucional 2015, los días miércoles 6, miércoles 13, miércoles 20, miércoles 27 de mayo y el miércoles 3 de junio, de 8 de la mañana a 12 y 30 a mediodía en el Auditorio de la Facultad de Educación. Y recuerde que ya está abierta la matrícula de cursos de inglés, francés, portugués, italiano, japonés, chino, mandarín y selpebras. La matrícula es en línea para estudiantes activos el miércoles 13 de mayo de 8 de la mañana a 11 y 50 de la noche. Para más información usted puede llamar al 2511 8415 o al 2511 1952. Esperamos que se pueda acercar entonces a la Universidad de Costa Rica, a la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Brenes hacia las diversas sedes y recintos de nuestra alma mater, para aprovechar todas las actividades culturales, artísticas, recreativas y académicas. Por supuesto, la acción social, la docencia y la investigación de la Universidad de Costa Rica. Los esperamos y hasta la próxima semana.